Como siempre que lo digo en la TV, yo lo toco si se El calor que hace acá, con los pibitos queremos tomar El calor que hace acá, con los pibitos queremos tomar Che, Marigón, no te hagas el batón, ando pa' la esquina a comprar un cartón Che, Marigón, que iremos de caviar, si no tenemos mango para comprar Que hoy está buena la noche para tomar, si no tenemos mango para comprar Che, Marigón, ando pa' la almacén, ensina de otro amor Que hoy te frío un cartón, que hoy te frío un cartón Como siempre que lo digo en la TV, yo lo toco si se El calor que hace acá, con los pibitos queremos tomar El calor que hace acá, con los pibitos queremos tomar Che, Marigón, no te hagas el batón, ando pa' la esquina a comprar un cartón Che, Marigón, que iremos de caviar, si no tenemos mango para comprar Que hoy está buena la noche para tomar, si no tenemos mango para comprar Che, Marigón, ando pa' la almacén, ensina de otro amor Que hoy te frío un cartón Que hoy te frío un cartón Como siempre que lo digo en la TV, yo lo toco si se M.K.D. Record